Hola amigos, soy Michelle Contreras reportando para Kids First y hoy vamos a hablar de la tercera entrega de la popular serie de Kung Fu Panda. Usted se encontrará en una montaña rusa emocional con suficiente amor, acción y comedia para todos. El grande y adorable Panda Paul se da cuenta que tiene que trabajar demasiado y aprender mucho si quiere convertirse en ese instructor modelo. Durante este largo y aventurero proceso, Paul se reencuentra con su padre, cual había perdido hace muchos, muchos años. Paul debe encontrarse una manera de convertirse en ese maestro que siempre fue destinado a ser. Y después vino Kai, un guerrero del reino espiritual, que desafortunadamente quería robar el chi de todos. Pero con la ayuda de su nueva familia y sus artes marciales, Paul lucha contra la envidia. Ahora, para saber si él lo logró o no, tienes que ver la película. Ahora, yo siempre me he sentido como si fuera una niña en mi corazón, pero cuando vi la película este año, de verdad, realmente me hizo sentir como si fuera mi primera vez viendo Kung Fu Panda. Y ya que me trajo un montón de recuerdos, es difícil no recordar cómo fue la película antes y cómo se ve ahora. Es fantástico de ver todas las diferencias que han tenido durante esta serie y a ver todos los colores, el mensaje, de verdad la belleza, lo que es la cultura de Kung Fu Panda, lo que tiene Kung Fu Panda. Todos los movimientos y colores en esta película de verdad encarna lo que es Kung Fu Panda y creo que hace la experiencia para el que está viendo la película más importante y más interesante todavía. Y debido a la bella y sincera historia, creo que le va a impactar muchas de las vidas y corazones de demasiado espectadores. Una cosa que me hubiera gustado es ver al grupo de los cincos en total acción, defendiendo a su pueblo, en vez de ver demasiado a la familia de Paul. Me encantó esa parte de la película, pero a la misma vez quisiera ver más de sus amigos, que son más originales. Pero si fuera un poquito más como 75 su familia y 25 sus amigos, me hubiera gustado más. Porque en esta película solo enseña un tín de los amigos. En última instancia, me encantó Kung Fu Panda 3. Creo que es bello y una película perfecta para toda la familia, de verdad. Te lo juro que va a ser difícil no se reír cuando esos créditos empiezan a rodar. Esta película es clasificada PG por su acción de artes marciales y un poco de grosero humor. O de humor grosero. Pero yo la considero perfecta para todas las edades. Mi calificación para esta película es 4,5 de 5 estrellas. Eso es todo para hoy. Si les gustaron este video, no se olviden de dar un like. Comenten si les gusta Kung Fu Panda y si van a ver la nueva película. O si ya la han visto porque ya salió en el cine. Y si quieren ver más videos todavía, suscríbete. Gracias por sentarte aquí conmigo. Hasta la próxima. Soy Michelle Contreras, Reportando.